bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración por si necesitas un milagro y es la oración para conseguir milagros mira la plegaria a san antonio de padua antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga san antonio de padua me presento hoy ante ti como tu humilde servidor impotente y frágil en comparación con tu inmensa excelencia en este mundo y en el siguiente tu gobierna sobre todo incluyendo mi vida y yo estoy dispuesto a alcanzar todo en mi adoración a tu nombre dios todopoderoso rezo por milagros instantáneos que detengas las supuestas desventajas de mi vida y las conviertas en ventajas tus milagros bañarán todas las partes de mi vida y los testimonios no estarán lejos de mis labios a través de mi larga vida padre rezo para que no permitas las amenazas de mis enemigos sino que me hagas un testamento viviente que predique tus bendiciones todos los días de mi existencia te agradezco por tus respuestas y en el nombre de jesús te ruego jesucristo me presento ante ti sin esconder nada te pido perdón por mis pecados te pido que me perdones estoy arrepentido por mis malos actos por tus méritos perdono toda la maldad que me han hecho los demás coloco bajo mis pies a los espíritus malignos y a satanás te entrego todo mi ser señor jesús ahora y siempre te invito a mi vida jesús eres aceptado en mi vida como mi señor como mi salvador y mi dios cámbiame y fortalece mi espíritu mi alma y mi cuerpo padre que creaste todas las cosas tú que con sólo una orden separaste la luz de las tinieblas te pido en este momento que envíes tu poder milagroso a cada aspecto de mi existencia para tener una salud total y perfecta con fuerza con alineación con armonía y con equilibrio padre es a través de ti que puedo vivir moverme y tener mi existencia con cada respiración que tomo sobrevivo bajo tu poder de sustento de vida te pido en este momento que con tu poder milagroso me bañes de la misma manera que lo hiciste cuando me encontraba en el vientre de mi madre señor tan seguro como que me has creado a tu imagen y semejanza también puedes reformarme ahora y restaurar mi salud por favor san antonio de padua lléname con tu poder de curación echa afuera todo lo que no debería recibir en mi interior te pido de corazón me ayudes a solucionar todas las cosas que se encuentran mal quita todas las enfermedades elimina de mi vida todos los aspectos que me puedan causar algún problema restáurame de los problemas personales que puede presentar y ayuda a mi familia a estabilizar su vida eliminando de sus caminos todas las cosas que puedan causarles problemas permite que todo tu calor y tu amor pueda permanecer en mi ser para que mi vida tome sentido bajo tu mando porque tú me guías y eres tú que realiza los milagros en mi vida te pido que nunca me abandones no dejes de escuchar mis plegarias amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico un tocó amén amén amén